¿Qué es la defensa y protección de los derechos de los ahorradores de FICREA? La Secretaría de Hacienda utilizó a los ahorradores de FICREA como máscara para legislar, imponiendo una visión estrecha sobre el financiamiento popular, representado por más de 8 millones de usuarios, sin haber escuchado a los integrantes de este sistema. ¡Qué grave error! La solución es separar los dos temas, porque son muy diferentes. Primero, legislar para multiplicar con certidumbre este valioso sistema de crédito y ahorro popular para que atienda a la mayor parte de los mexicanos, es decir, a quienes por tener bajos ingresos no tienen acceso a créditos y servicios financieros. A la gran banca, al oligopolio bancario, no le interesa, ni sabe, ni le entiende, ni puede, ni conoce cómo llegar con este servicio a las clases más populares, al sector de bajos ingresos. Y segundo, responderle a los ahorradores de FICREA, garantizando que la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público custodie con eficiencia y honestidad la recuperación de los activos de FICREA y agilice el pago a los ahorradores para que no se esfume este capital que tienen en cuentas por cobrar y que es la fuente para pagarle y recuperar estos ahorros. Por último, para rescatar los ahorros de estas familias que han sufrido el fraude de FICREA, no hace falta legislar. Yo no sé por qué se metió en un mismo paquete legislativo, algo que solamente hace, en donde solamente hace falta aplicar la ley. Fincar responsabilidades a los directivos de FICREA, así como a las autoridades de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes con antelación conocían las violaciones en la administración de esta empresa y no actuaron siendo su responsabilidad. Por último, quiero pedirles que cualquier propuesta, cualquier comunicado, estoy a sus órdenes, las puedo recibir tanto en redes sociales, Facebook y Twitter, como también en mi correo que aparecerán en la pantalla. Estoy en contacto, estoy en contacto directo con ustedes y muchas gracias.